Pero ahí te demuestra que levantan cualquier cosa, sin chequear. No, no, le hemos escrito a Rocío también, todo el mundo le ha escrito. Ahora pregunto, ¿cómo cae esto en el jazzbos? ¿Por qué te enojas vos? No, porque justamente no sé cuán basta... ¿Por qué te enojas, Nancy? No, a ver, no sé cuán basta es la experiencia de las chicas en el periodismo gráfico. Pero realmente creo que para un periodista lo más difícil es estar en la gráfica. Perdóname si me preguntas, déjame decirlo, ¿sí? Y bueno, entonces... ¿Y por qué estás tan enojada? No, no, porque me parece una falta de respeto, no sé con qué autoridad. Se pone la cabeza de un colega en la guillotina diciendo que trabaja mal, que no sabe trabajar. Te lo vamos a contar, primero no estamos hablando de ningún colega. Están diciendo los portales... Bueno, déjame contestar. No estoy poniendo en cabeza de ningún colega. Y tenemos acá varios ejemplos, que lo ha dicho recién Ángel, que a él no le contestás porque no te haces la viva. Yo, en cambio propia, he sufrido títulos tremendos por pavadas. Sí, y ha llamado Llorando también para que saquen nuestras a todos los portales. Decís que no te molesta nada y después llama Llorando. A ver, a mí me parece que los portales se equivocan como nos equivocamos nosotros acá cuando decimos cosas. No, perdón, nos equivocamos. Pero sí, pero ¿por qué te pones? Por un lado, quiero decir algo. Por un lado... A ver, pido, pido, pido algo, pido algo. Si el protagonista dice renuncie, el portal levanta la renuncia. Exactamente. Y además le escribimos... Si el periodista llama, que nos ha pasado un montón de veces acá en el programa, llamamos al protagonista de alguna información y no te contestas, quedás con lo que publicó en la red social o dijo en algún programa. Tengo el mensaje acá, pero no me contestó. Lo que sí hace mal... Bueno, seguramente no te contestó Nancy y está bien que te ofenda. Pero también reconozcamos que nuestros colegas a veces escriben estupideces. Sí, a veces se equivocan. Ni siquiera chequean. Hay un montón de periodistas. Nancy, vos lo sabés, vos chequeás, vos llamás. No te contestas, bueno, te quedaste con lo que dijo. Pero muchas veces ni te llaman para preguntar. Pero se equivocan los portales como se equivocó hoy Grandinetti hablando de vos. Pero todos nos equivocamos como personal. Y no somos quienes como para soltar el trabajo de esa manera de una persona que vive de su laburo. Me parece muy injusto. Pero no seamos sindicalistas ni de los famosos, ni de los mediáticos, ni de los periodistas, ni de los portales. Pero también es muy injusto cuando después alguien no vio el programa. Vos dijiste acá algo en forma de chiste que le ha pasado a Cintia y a mí y a Ángel. Ponen un título espantoso y vos te fumás el bardeo de todo el mundo que no vio el programa porque no ponen el video y no ponen entre paréntesis risas. Y vos lo llevás todo un lugar personal. Y lo mismo pasa cuando alguien habla de una nota que no le queda con el título y no lee la nota y dicen algún descargo. A mí me pasa todo el tiempo. A mí me pasan todos los días. Y me pasó en las últimas horas con dos cosas. Con la de María Becerra que ya conté antes. Obvio. Y con la de Jimena Grandinetti que me están escribiendo para ver si tengo COVID de vuelta. Y me están explotando el teléfono. Bueno, digamos, son errores que cometen los periodistas a veces sin intención, a veces por ignorantes, por no trabajar bien. Y bueno, pero es así. Es lo que hay. Y otras veces por maldad. Pero muchas veces es por maldad. Quiero decir algo. Bueno, muchas veces también es un negocio y es para generar... Yo el año pasado... Es para generar clics y que la gente ingrese. Mirá la furia de Yarina Latorre Contalcosa. Obvio. Ingresa y qué sé yo. Pero lo que me parece que no está bueno, Nancy, es que nos quieras como decir despectivo. Claro, sí. Que nosotras no tenemos... Ustedes todos contanales. No, pero a ver. ¿Qué tan basta la experiencia? A ver, pero realmente lo desconozco. Creo que Vía, vos has trabajado en gráfica. El gran Alfredo Senra decía que para ser periodista hay que saber escribir. Cualquiera medianamente informado se puede sentar en un programa de televisión. O en un programa de radio y hablar de los temas porque te informás. Y hablas y opinás y todas las opiniones son válidas, pero escribir no es para cualquiera. Y se trabaja con mucha presión y se trabaja muchas horas. Entonces, no me parece bueno que todo el tiempo se esté bardeando los colegas. Pero no es todo el tiempo. Pero no es todo el tiempo. ¿Te puedo decir algo? Hablamos de lo que padecemos nosotras. Se ponés loca y sindicalista en un tema que no tenés razón. Estoy dando mi opinión. Así como defendés a esos colegas... Hay un poco de cada cosa. Hay un poco de cada cosa. Cualquiera medianamente informado puede sentarse en un programa de televisión, dijo Ángel. Dije que cualquier persona bien informada puede sentarse. Hay una manía también, Nancy, de los portales de no generar más. Vos generás material propio. Pero por el portal, mirá el tiempo. Hay un montón de periodistas que no generan nada y levantan una frase. Y están todo el tiempo viendo qué hizo en Instagram el famoso. Exactamente. Es parte también. Lo digo que no. Si yo pregunto esto, todos los días a la mañana, cuando venimos a trabajar acá, ¿con qué nos informamos? ¿Con los portales que se tomaron el trabajo de levantar todo lo que pasaba todo el día en todos lados? Pero hay que hacerlo para venir a trabajar. Así que no te escuché. ¿Vos decís que si los portales nosotras no tenemos laburo? Chicas, chicas, silencio. Tengo que cumplir con algunas cosas.